Huracán Recinto Las Minas presentó ante el gobierno territorial indígena Mayagna Saunibaz la propuesta de economía creativa comunitaria para su validación. Bueno, con buen vivir es decir, ahorita nosotros tenemos recursos en diferentes tunos, un ejemplo, diferentes maderas que nosotros podemos hacer y laburar, buscar mercado y venderlo y mantener la familia y más que todo vivir en buen vivir. Estamos promoviendo que hay emprendimiento para que llegue un beneficio a la población a través del conocimiento que está brindando de la Universidad Huracán. Tanto en artesanía, en minería, tanto bambú, tuno, otro mueblería. Entonces, en ese todo conocimiento que se va a dar una iniciativa para hacer buen vivir del pueblo indígena del territorio Mayagna Saunibaz. Es bueno volver a recortar a nuestros antepasados. Con estas iniciativas estamos rescatando lo que nos enseñaron nuestros ancestros en los pueblos indígenas mayagnas. Y también validando las propuestas y básicamente se trata de conformar equipos solidarios, fortalecer procesos organizativos de gestión comunitaria, la imagen empresarial. Lo importante es el tema del impulso de un modelo de economía creativa basada en industrias culturales y con denominación de origen que corresponde a la identidad y la cosmovisión de los pueblos. Y efectivamente es una propuesta que tiene de manera implícita la perspectiva intercultural de género, de conformidad con nuestro modelo de universidad comunitaria intercultural. La innovación comunitaria intercultural es parte de los procesos que se realizan en Huracán desde su visión y visión que buscan fomentar los emprendimientos creativos en la comunidad universitaria y la sociedad. Desde Ciunales informó José Garth. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.